El presidente municipal, Carlos Felton González, realizó la entrega de 77 nuevos vehículos para las diferentes direcciones municipales y paramunicipales del ayuntamiento. El oficial mayor, Salvador Reynosa Garzón, explicó que las 77 unidades se adquirieron en arrendamiento mediante una licitación pública nacional, las cuales se suman a siete más que habían sido obtenidas anteriormente, con lo que se cierra el primer año de administración municipal con 84 nuevos vehículos para mejorar los servicios y las condiciones de vida de los ciudadanos. Se expuso que 25 de los vehículos serán asignados a la Dirección de Servicios Públicos, donde se incluyen seis pipas de agua, seis camiones recolector de basura, ocho camiones de volteo y cuatro camionetas para aseo de parques y jardines, así como 18 más para la Dirección de Obras Públicas, tres camiones doble de rodado, dos pipas de agua y siete camiones de volteo, con el objetivo de darle un mantenimiento constante a las vialidades de Mazatlán y supervisar las obras. El resto de los vehículos en los que se incluye una grúa para tránsito municipal, permitirán mejorar la eficiencia de otras direcciones como Oficialía Mayor y Comunicación Social. Luego de la entrega formal, los vehículos realizaron un recorrido por el paseo costero para que el ciudadano conozca los nuevos vehículos.